Muy bien, que se sienta ese aplauso para Ruth Fabiola Ganado. Bienvenida a tu cuadra, ¿cómo estás? Muy bien, y tú muchas gracias. Muy bien, muy bien, encantado de conocerte y bueno, muy motivado con esa canción Caminito. Recorriendo estos caminitos del parque he venido a dar con esta entrevista contigo. Qué bien, me encanta. Y bueno, Ruth, ¿desde los ocho años cantando? Desde antes. Desde antes, cuénteme, ¿cómo así? ¿Cómo llegó entonces usted al canto? Bueno, la cosa es, toda mi familia somos muy musicales y fuimos criados con tíos y papás que cantaban rico. Ah no, o sea, las serenatas, las reuniones en su casa. En mi casa no se sacaban equipos, se sacaban tiples, guitarras, acordeones. Y todos a cantar. Todos a cantar. Bueno, Ruth, y de todas las canciones, ¿cuáles son sus favoritas? ¿Cuáles son sus géneros? Principalmente el bolero. Yo me le mido a cantar cualquier cosa, pero principalmente el bolero. Eso sí, no me ponga rap. Olvídese. Cero rap. Cero rap y esas cosas nuevas, pero bolero me encanta, con la bailable también me defiendo. Y el tango de vez en cuando. Y el tango de vez en cuando. Felicitaciones, Ruth. Qué bonito. ¿Y también usted compone? Sí, señor. También compongo. Y ahí hábleme de las composiciones. ¿Qué la inspira y a qué le compone? ¿A qué le compongo? ¿Al amor? ¿Al desamor? ¿A las personas que he amado y que de pronto como que fallan en algo? Mejor dicho, uno plasma ahí todo lo que sale del corazón. Todo, todo sale del corazón. Ah, no. Qué rico, pues, Ruth, poder estar aquí con usted. Y maravillados con su voz. Muchas gracias. Yo algún día quisiera cantar, y da, yo. Ruth, a Viola, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y a ti? Bienvenida nuevamente a Tu Cuadra Me Cuadra. Muchas gracias. Qué bozarrón. Yo venía del convento de la madre Laura, desde muy temprano estamos recorriendo todos los barrios de, casi cerca de los 12, 13 barrios de la Comuna 12, contando historias. Sí. Desde muy tempranito. Pero ese bozarrón me emocionó y me puso los pelitos, así, pelitos de gallina, Juan. Eso le estaba diciendo yo, solo que no lo hago como de la forma que Giovanni lo manifiesta y lo expresa, pero yo ya le estaba también alabando mucho la voz. Ya quisiera uno poder cantar así de lindo y melodioso como lo hace Ruth. Muchas gracias. Además que desde que uno la escucha, se enamora. Es de esas voces que enamoran, señor. ¿Cuánto lleva viviendo por aquí, Ruth? Viviendo por aquí 10 años. 10 años. El 2 de octubre cumplí 10 años. 10 añitos. ¿Y le cantas al amor, estabas diciendo? Sí. Sí, señor, le compongo al amor. ¿Qué le ha encantado a usted, Ruth, de este sector, de la gente, del lugar? Pues todo. Yo aquí llegué a ser líder comunitaria. El ser líder comunitario nunca se acaba. O sea, yo me retiré de la Junta de Acción Comunal, fui presidenta, pero me retiré. Sí, pero yo creo que el ser líder comunitario nunca se deja de lado. Siempre está uno ahí para servirle a la gente, para ayudarle en lo que uno pueda. Y pues si uno es gestor y uno sabe hacer las cosas, ¿por qué no ayudar? Así es. Y sin duda tampoco se deja porque muchas personas que de pronto estuvieron acompañándote en ese liderazgo pues han quedado marcadas. O sea, que has dejado huella. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Al menos la Junta que yo dejé sigue. Oíse, Ruru, Fabiola. Y digamos que has encontrado en la Comuna 12 el apoyo importante para seguir desplegando su carrera. No solo el apoyo importante para seguir, sino para arrancar. Yo antes de llegar a la Comuna 12 nunca. Pues me subía a escenarios en concursos y en cosas. Pero llegué aquí y la red cultural, la que maneja el señor Alejandro Bando, y también dirige el señor Laurence Domínguez. Ellos fueron los que me lanzaron como artista. Pero cansantes de los ocho añitos le decías a Juan Pablo, ¿no? Desde mucho antes, digo, que desde antes. Empecé a estudiar a los ocho años, pero de cantar. Una tía mía tiene una grabación mía tocando tiplet y cantando teniendo cuatro años. O sea, ¿usted nació con el micrófono en la mano? Yo creo que sí. Yo creo que sí, prácticamente. Rubi, ¿le gusta componer? Sí, señor, me encanta componer. Qué maravilla. Ruth, hasta ahora, ¿cuántas has compuesto? Es que a mí me parece una labor tan impactante y tan impresionante, plasmar letras, plasmar canciones. ¿Cuántas canciones hay en tu haber? Del 82 para acá, hay más o menos 30, 40 temas. Uy, bastantico, bastantico. Y ¿sabe qué, Ruth? Yo contigo aprendí una cosa, que definitivamente no hay límites. Es que los límites se los ponen las personas que no tienen discapacidad.